Tenía cuatro meses de gestación tal como lo confirman estas ecografías. Sus allegados dicen que estaba muy ilusionada con la llegada de su bebé, pero las relaciones tormentosas que llevaba habrían desencadenado su muerte. Lisbeth Quispelullo, de solo 20 años, fue encontrada sin vida al interior de este hostal en San Juan del Urigancho. El hombre con el que ingresó a la habitación la madrugada del martes le dio una bebida que al parecer contenía sustancias tóxicas. Y es que la hallaron con evidentes signos de envenenamiento, moretones en el brazo y rostro y con este arete entre sus labios. La necropsia confirma que murió por congestión visceral y edema cerebral, que habría sido causado por una golpiza. Para sus familiares no hay dudas que Isaías Rojas Ricaldi es el sujeto que le quitó la vida. Cuentan que él estaba indignado porque se enteró que el hijo que esperaba a Lisbeth no era de él. Para su familia el padre del pequeño sería Carlos Pérez de 30 años, con el que la víctima también sostenía una relación. Estaba molesto sí porque ella le había mentido. Es que ella le decía que el hijo era de él, pero él decía que no. Porque si hubiera sido hijo de él, tuviera dos meses y medio por lo menos. Para no levantar sospechas, Isaías Rojas incluso dio en el hostal un nombre falso. Se hizo pasar como el presunto padre del bebé, es decir, se identificó como Carlos Pérez. Se fueron a su cuarto, el joven bajó a las siete y media, ocho, creo, bajó a comprar un desayuno y no regresó. El mismo día que Lisbeth apareció muerta, Isaías vino a este cuarto que ella alquilaba y en el que él se había quedado varios días para llevarse todas sus pertenencias. Fuimos a buscar al supuesto agresor a la dirección que figura en la SUNAT y nadie nos dio razón de él. La Divincri de San Juan del Urigancho maneja la hipótesis de un crimen pasional. Trascendió que Isaías Rojas habría fugado al interior del país. La policía lo busca intensamente.